Muy buenas tardes. Es un gozo para la Universidad Católica de Ávila inaugurar estas terceras jornadas de la cátedra de John Henry Newman. Lo primero de todo, felicitar al director de la cátedra, al doctor don José Raga, a la organización, especialmente a la que ejerce de secretaria y coordinadora de todo este evento, la doctora Marisa Pro, y a todos los miembros que forman parte de la cátedra. Igualmente, agradecer muchísimo a los tres ponentes que están aquí presentes y van a participar. Algunos de ellos, pues, felicitaciones especiales por su fidelidad a esta cátedra y contar siempre con su presencia e igualmente a los otros dos ponentes. También quiero felicitar y dar las gracias a todos los profesores, alumnos, investigadores que están aquí presentes en el Auditorio de los Serranos y a todos los que van a seguir y están siguiendo esta jornada vía streaming. Desde la Universidad Católica de Ávila, en sus inicios, 2020, se puso un especial interés en promover e impulsar esta cátedra. La razón es sencilla. La Universidad Católica quiere siempre ser fiel a su identidad y misión católica y no tiene mejor referente que el que ocupa esta cátedra. Por ello, el formarnos, todos los profesores, los investigadores y como comunidad universitaria nos identifiquemos con esta figura y sepamos conformarnos más a su capacidad y virtudes también santas, pues, será una gran ventaja, una gran formación para la identidad de nuestra Universidad Católica. En este impulso que desde el principio ha tenido la universidad con esta cátedra, doy testimonio de la fidelidad y con que viven y ejercen los objetivos y la misión que se estableció en esta cátedra. Prueba de ello es, sobre todo, los encuentros y reuniones científicas de interés con proyección internacional que tienen una vez al mes. Estos encuentros, me consta, he participado en alguno, que el director los promueve con gran interés y facilita muchísimo la investigación y promueve a que se incorporen nuevos miembros. También todo el desarrollo de trabajos y publicaciones de investigación y divulgación sobre la persona y la obra de Newman. Y, por supuesto, toda esa riqueza que llevan ellos a cabo la quieren transmitir o exponer a todos, por ello, el hacer también esta jornada abierta para todos, en las jornadas que ya en este caso vamos por la tercera edición. Por ello, pues, mi sincero agradecimiento y yo le escuchaba ahora en la rueda de prensa al director, a don José Raga, que ese trabajo profundo que llevan internamente en sus reuniones de trabajo interno, que lo llevan, pues, con silencio, con serenidad, con prudencia, con un trabajo bien hecho de vida intelectual, pues, no es para quedárselo ellos solos, sino para divulgarlo, para darlo a conocer. Y eso es precisamente la finalidad que tienen las jornadas y que va a tener esta tercera jornada. Muchas gracias y desearles que esta tercera jornada sea motivo de formación, diálogo, encuentro de profesores, investigadores, alumnos, para llevar a cabo nuestra misión católica en la universidad, siguiendo el ejemplo de Newman en sus enseñanzas universitarias y en su santidad de vida. Gracias. Bien. Digo yo, bien para empezar de esta forma. Que conste que el lugar que ocupo es simplemente una cuestión, me han dicho, de edad. Han buscado que presida la sesión el hombre de más edad y ahí no regateo, entre otras cosas, porque tampoco tengo prisa para dejar de serlo. Por lo tanto, estoy aquí para pronunciar unas palabras breves, porque esto no va para examen. Las tres de después sí. Pero, en definitiva, tengo que asumir una responsabilidad que acepté muy gustoso, aunque con un grado de irresponsabilidad bastante alto y, por lo tanto, tampoco podía estar ausente como no he estado en las dos jornadas anteriores. Le saludo a todos con gran afecto. El mundo en el que vivimos es complejo o lo hacemos complejo y cada vez resulta más difícil hacer un paréntesis en la jornada para algo, aunque sea muy interesante, pero hay siempre ocupaciones de las que no somos capaces de librarnos y, por lo tanto, que ustedes hagan el esfuerzo de que la tercera jornada de la Cátedra Newman, pues puedan asistir y escuchar y, en definitiva, saber lo que el santo, que hasta ahora no habíamos dicho, San John Henry Newman, pues yo creo que es, primero, les ensalza, porque quiere decir que distinguen lo más importante de lo menos. Y, en segundo lugar, nosotros, como parte laborante de esta situación, se lo agradecemos de todo corazón. Así que muchas gracias y voy a intentar decir algo. El itinerario de la cátedra comenzó, pues dentro de un par de meses hará cuatro años. Comenzó con dudas, siempre. Cualquier obra humana, salvo los arrogantes que dicen que sí que saben que va a salir bien, los demás tenemos enormes dudas, confiamos en los esfuerzos de todos y confiamos en la protección del que todo lo puede. Y así, hace cuatro años, empezamos las labores de la Cátedra John Henry Newman. Aquellas dudas iniciales eran lógicas. Si hoy hablan ustedes de unas jornadas dedicadas al calentamiento global, todo el mundo está interesado, que no es verdad que estén interesados, pero todo el mundo quiere acudir a esas cosas. O que lo que pretenden es una vida sostenible, que en el lenguaje español de hoy significa que no se puede sostener. Pues también la gente se interesa en eso y pretende ser sostenible sin confiar en Dios. Es sostenible por sí mismo. En fin, no me dejen seguir por este camino porque me suelo enfadar y como me suelo enfadar, pues no sé cómo acabo. Pero quiero decir que toda obra humana, cuando sus hijos empezaron la carrera, cuántas dudas había. Miles. ¿Será lo que realmente deben hacer? ¿Estarán preparados para eso? ¿Podrán cursar la carrera y conseguir el título al final de ella? Todas esas dudas son propias del quehacer humano. Por lo tanto, esas dudas, cuando encima me dicen que tenía que ser yo el director de la tesis, comprenderán que a mí aquello se me apareció como un mundo incontenible. Pero gracias a Dios, yo creo que San John Henry está echándonos una mano. ¿Para qué? Pues para que comenzamos hace cuatro años a reunirnos los miembros de la cátedra, los presentes en la sala de juntas de Ávila de la Universidad Católica y los ausentes a través de enlaces que para eso sí que sirven las nuevas tecnologías, pues vengamos trabajando cada día un mes para poder. Para poder entrar en el pensamiento que es nuestro objetivo, en el pensamiento de Newman. Yo les tengo que ser muy sincero porque somos, como me considero, miembros de la familia, ¿no? Que estamos aquí. Y tengo que ser muy sincero. Yo siempre me he considerado, y yo creo que los míos también como poco enamoradizo. Sí, estos son situaciones. Pero comentaba con el padre Santallana que me enamoré de Newman en el año 90. En el año 90 cayó en mis manos un libro que se titulaba La vida y pensamiento del cardenal Newman. Y leí con mucho interés el libro porque yo había tratado a Newman algo en el aspecto universitario. En el libro La idea de una universidad. Pero la amplitud, la humanidad, el saber hacer la cercanía a los problemas y a quien los tiene de Newman, esto no lo había llegado a captar por los discursos universitarios. Yo me he tomado ahora la libertad de traer una cita que fue el flechazo. Sí, el flechazo puede ser, pues, una merienda, pero hay muchas veces que el flechazo es un párrafo. Es un discípulo el que escribe esto, un discípulo de Newman llamado Edward Burns Jones, discípulo de Newman en Birmingham, en el King's Edwards, y decía este discípulo, cuando tenía 15 o 16 años, me enseñó Newman muchas cosas que me interesan de verdad, cosas que nunca olvidaré. En una época de sofás y cojines, me enseñó a ser indiferente a las comodidades. En una época de materialismo, me enseñó a arriesgarlo todo por las realidades invisibles. Y esto muy pronto, de modo que lo tenía bien arraigado en mí cuando empezaron las dificultades e iba equipado con una panoplia realmente buena cuando ingresé en Oxford, la que nunca me ha fallado. Si este mundo no puede tentarme con su dinero, sus lujos, sus honores, o cualquier otra cosa que tenga en su tesoro de Oropel, se debe principalmente a que él me lo dijo de una manera que me alcanzó. No reprendiéndome, prohibiéndome o mandándome demasiado, sino caminando conmigo un paso por delante. Eso es cuando un docente con vocación, que esa no la voy a encubrir. Empecé mi docencia en el año 61 como profesor ayudante de Economía y Hacienda en la Universidad de Valencia. Que a un docente, otro docente, el método que utilice con el alumno, con los discípulos, sea andar con ellos un paso por delante, ese, ese, el éxito lo tiene asegurado. Entonces, lógicamente, pues, pues me marcó Newman y a partir de entonces tampoco fui el mismo. Buscaba a Newman por los sitios. Hay cosas que paran, que le comentaba al padre Santayano, que ocurren sin pretenderlo. Y es que en el año, yo no conocía entonces a Newman, pero en el curso, en el quinquenio que va desde el 66, claro, esto es prehistoria, para parte de los que están aquí, ¿no? Pero el quinquenio del 66 al 70, por motivos fundamentalmente profesionales, viajé mucho a Londres y me reservaban un hotelito al lado del Albert Hall y descubrí una iglesia muy cerca de donde el hotel que yo tenía, que se llamaba y se llama Brompton Oratory. Era, además de la más cercana, de culto católico. Por lo tanto, estaba llamado a acudir. Pues bien, ese Brompton Oratory era intrínsecamente San Felipe Neri, pero cohabitablemente por John Henry Newman. De esto me he enterado después, cuando he entrado más en Newman, no solo en su concepto de universidad. Y digo, pues es que las cosas no se sabe por qué ocurren. La gente dice que es casualidad, casualidad no existe. No. Pero algo, algo hubo ahí, que estaba predeterminado que yo tenía que dirigir la cátedra Newman. No, 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 no. Esto sí que estaba muy lejos de mi imaginación. Pero la verdad es que estoy aquí ocupando este sitio por gentileza de las dos personas que tengo, derecha e izquierda. La señora vicerrectora, que es la autoridad hoy visible en este acto de la Universidad Católica. Y la secretaria de la cátedra, doctora María Luisa del Po. Pues lo saben muy bien. ¿Qué objetivo era el de la cátedra, la investigación? Clarísimamente. Investigar sobre la obra de Newman. Llegar a conocer con profundidad a Newman. Ese trabajo, que ya la vicerrectora ha mencionado algo, ese trabajo es trabajo esencialmente universitario o de centros de investigación. Hay una diferencia entre los dos. Que en el centro universitario, como en los otros, implica concentración, implica dedicación, implica lejanía del ruido, silencio, porque la investigación exige que no se escape ningún cabo sin que yo lo haya considerado. Entonces, pues bien, con ese atractivo proyecto, pues empezaron a llegar los miembros de la cátedra, solicitudes de doctores que quieren participar en la cátedra. En estos momentos tenemos 20 asiduos cada mes a la cátedra para la reunión, que normalmente es en la tarde de un día de ese mes, pues entre dos y dos horas y media, entre la exposición de un tema y el coloquio, la discusión de todos los miembros presentes. O televidentes, o televidentes, o sea, que también participan como los que estamos presentes. Y hemos perdido el tiempo desde que se creó, pues no. Bueno, empezamos trabajando por un concurso de nueve discursos, que es un libro que se titula Discursos sobre el fin y naturaleza de la educación universitaria. Precioso, precioso. Cualquier página. No se puede ahorrar una página. Terminados esos nueve discursos, por lo tanto, nueve meses, empezamos con otro, la idea de la universidad, temas universitarios tratados en lecciones y ensayos ocasionales. Son diez capítulos que también hemos trabajado y que hemos completado. Y ni humanés es inagotable, o sea, por mucho que vayamos haciendo, quedará más por hacer. Y terminado este segundo libro de diez discursos, empezamos con el que estamos ahora trabajando, la fe y la razón, sermones universitarios. Con una particularidad, estos sermones universitarios, son quince sermones universitarios, son sermones en la Universidad de Oxford predicados por Newman. Digo predicados y no dichos, porque Newman predica, siempre. Yo creo que hasta con el buenos días está predicando una dedicación. Y esto fue entre los años 1826 y 1843, es decir, antes de que Newman se convirtiera al catolicismo. Pertenecen a la época anglicana de Newman, pero dénse cuenta la profundidad del conocimiento de Newman, que él mismo, cuando se convirtió, cuando, iba a decir conoció, pero la conocía de antes, pero no la profesaba, pero cuando ya entra en la Iglesia Católica, se permite leer esos quince sermones para ver qué habría que modificar. No encontró nada que hubiera que modificar que no fuera acorde con la Iglesia Católica. Pues bien, comprenderán que un personaje como ese, con su vida de piedad y con su interior que aflora por todos los lados, era lógico que una universidad católica, además, pues le dedicara tiempo y esfuerzo. Y los que en ella estamos, estamos encantados en el tiempo y en el esfuerzo que podamos dedicar al trabajo. Y he hablado de que la investigación es una labor silenciosa, sí, no hay alboroto en los investigadores, salvo cuando llegan a una conclusión. Pero, en principio, no hay mucho que decir, es seguir avanzando en profundidad y en extensión lo que llevas entre manos. Entonces, esta atmósfera, se preguntarán ustedes a lo mejor, esa atmósfera de introspección, esta atmósfera de investigación con esas exigencias lógicas, ¿por qué convoca unas jornadas al público? Esto está en contra del silencio. Yo ya estoy hablando demasiado, pero esto está en contra del silencio. Y a mí se me aparecen, entonces, dos elementos a considerar. El primer punto es que si fuéramos una entidad cualquiera, de capital, mucho o poco, tendríamos interesados en saber cómo funciona y tendríamos que dar cuentas a los interesados. Si es de capital, a los accionistas. Y si es de patronazgo, pues a los patronos y al mundo que está pendiente de las acciones de esa fundación. Por lo tanto, esto podría ser una dación de cuentas de la cátedra de Newman. Pero es que hay otro elemento. Y ahí es donde viene la diferencia entre universidad y centro de investigación. El centro de investigación es silencioso hasta que vende la patente. A partir de ese momento, publicidad y más publicidad. Pero la universidad no es una empresa que vende patentes. La universidad tiene una responsabilidad muy alta de carácter social. Y es que la universidad no está permitida que atesore lo que obtiene. Su misión no es enriquecerse la universidad. Su misión es enriquecer a la sociedad. Para lo cual, los resultados de la investigación universitaria hay que difundirlos. Que la gente los conozca. Que la gente mejore. Que la gente sea cada vez más fraterna. Más humana. Por lo tanto, en ese sentido, ya entra un concepto nuevo. La visibilidad. Porque para difundir hace falta que existan las personas sobre las que pueda recaer. Uno nunca difunde en la nada. Y que haya visibilidad y que haya participación. Pues bien, esa ampliación de conocimientos que tenemos como objetivo. En definitiva, Newman decía que la universidad, su misión es educar al conocimiento. Piensen que la diferencia entre un ciudadano de 86 años, que es mi caso. Negaré haberlo dicho. Pero la diferencia entre un ciudadano de 86 años y de este ciudadano en un mes de septiembre del año 38, cuando se le ocurrió nacer entre bombardeo y bombardeo, hay solo una diferencia. Es que ha pasado un día que ha pasado un tiempo educando el conocimiento. En septiembre del 38, aquel niño era potencialmente un conocedor del saber. Pero potencialmente. Pero a través del tiempo, a través de estudios, a través de la influencia de los sabios, a través del ejemplo de personas magnánimas, ese niño del año 38, pues cumple 86 en una situación de conocimiento más educado que la que tenía en el 38. Supongo, solo era capaz de llorar entonces. Entonces, pues bien, teniendo en cuenta eso, hoy les agradezco a todos los que han venido y a los que están conectados con nosotros en el área europea, Alemania, Francia, Italia, tenemos personas que están pendientes de nosotros. En Estados Unidos hay personas pendientes de nosotros. En toda Latinoamérica están pendientes de nosotros. A todos ellos también, muchas gracias por hacer que la cátedra Newman, aparte de por el objetivo, siga teniendo un sentido útil para los que admiramos y para los que desean conocer a una persona excepcional, a un santo extraordinario. como es John Henry Newman. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí solo me queda agradecer a la vicerrectora de profesorado y calidad, María Begoña Lafuente, al director de la cátedra que siempre se desplaza desde Madrid. Nos ha confesado hoy la edad que tiene y él viene una vez al mes para compartir su saber, sus notas sobre Newman, su punto de vista mucho más amplio que los demás. También agradecemos hoy a la Fundación Ávila, que nos presta este aula innova, a la Fundación Psicómoro, que va a empezar a colaborar desde este curso académico con nosotros, especialmente a su presidente y a su gerente, que nos siguen hoy de manera online. A toda la Universidad Católica, pues sus profesores, el Departamento de Cultura Científica, la Postproducción, Comunicación, a los miembros de la cátedra, porque sin cada uno de los que nos implicamos en esta tarea, la tercera jornada John Henry Newman no sería posible. Doy muchas gracias a los tres ponentes que hoy van a hablar, a la doctora Caterine de Klerk, al doctor Juan Antonio Sánchez y a don Enrique Santallana, porque van a compartir con nosotros su tiempo, no solo ahora, también en la preparación de estas ponencias, que pues en gran parte son fruto de esa labor de lectura, de estudio silencioso, de buscar cuál es el vínculo entre sus investigaciones y la figura de Newman. También agradezco a todos los que estamos aquí presentes en la sala y a los cerca de 80 inscritos que están de manera online. Creo que todo ello es muestra de que este intelectual inglés sigue siendo interesante también hoy, quizá pues más que nada eso, porque fue un santo, un sabio, buscador de la verdad, que es a lo que aspiramos también en la Universidad Católica de Ávila. Pues con esto queda inaugurada la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!